Como compañera me siento igual que todas, pero sí es otra responsabilidad. Estoy muy atrás de ella siempre, fijándome que, no sé, bueno, a principio de año era con el tema de aptos, cuotas, que estén todas al día, tratar de llevarlas a todas, que no haya problemas internos, porque también hay problemas internos, como en todas las categorías. Y nada, esa es otra responsabilidad. Antes capaz que era ir a entrenar, me llevaba bien con todas, pero hasta ahí, capaz que si había problemas no me enteraba y ahora sí, ahora estás. Me gusta que es como una familia, que es, no sé, siempre están en todo, es como parte de tu vida, es como uno se levanta y dice, bueno, no sé, tengo que ir a trabajar, tengo que ir al colegio, no. Te levantás capaz y, bueno, voy al colegio, pero después no puedo ir a boludear o a hacer cualquier otra cosa. Tengo que ir a entrenar, me voy a ver con mis compañeras, me voy a ver con mi equipo, con tu familia. Se complica porque algunas estudian, otras tienen hijos, tienen su vida afuera. Es muy difícil que estemos todas haciendo entrenamientos juntas y no nos va bien en la tabla, no nos va bien. Casi siempre somos las mismas cinco que bancamos todos los entrenamientos y así que mis ganas de mi equipo es que puedan comprometerse todas, poder ir a entrenar, entrenar por lo menos, entrenar bien con un equipo completo, ir a un partido y a mí no me importa el resultado, pero yo quiero que jueguen, quiero que no se caigan de cabeza, que si hay que seguir mal, que ya está, no importa. Quiero que la sigan peleando, que sigan, que es eso, el rugby es eso. Me caigo, me paro y sigo, me caigo, me paro y sigo, así hasta llegar a algún lado, pero nunca dejar de seguir avanzando.